Ha establecido para cada una de las actividades náutico-deportivas, a saber, kit surf, esquí, natación, remo, navegación a vela, todas esas actividades están reguladas, circunscritas, cada cual en su zona, atendiendo las razones de seguridad que esta autoridad marítima determina y lo ha hecho saber oportunamente, en el año 2018, a todas las entidades náuticas del medio, cosa que se reitera todos los años como una especie de recordatorio, pero que bien están en conocimiento todas las entidades náuticas de aquí, del medio Santa Fe. Tenemos por objeto el año 2019, se han controlado en total 2.091 embarcaciones, de las cuales 367 fueron infraccionadas, un 17,5% aproximadamente de ese universo. Año 2020, cuando empieza el tema de la pandemia, un universo de 696 embarcaciones controladas, con 136 infraccionadas, es decir, un 19,5% de infracciones. Es decir, si comparamos 19 y 20, hubo un pequeño incremento respecto al año anterior. En el año 2021, año en curso, ya llevamos 777 embarcaciones controladas y 240 infraccionadas. Comparando, tenemos un 30,8% de infraccionadas. Es decir, que hay controles, hay regulación acorde a las disposiciones, hay debido conocimiento por parte de todas las entidades náuticas a través de los comunicados que esta prefectura asiduamente, periódicamente ha realizado, sobre todo lo que es la Laguna Setúbal. Para los periodos estivales, la Autoridad Marítima incrementa personal y medios disponibles para hacer frente a la cuestión de la seguridad de la navegación. O sea, que no va a ser porque es este año, sino que siempre, y en el mismo periodo, se van a incrementar los controles, el personal y los medios para atender la situación.